Aquí TV presenta un boletín informativo Hola que tal amigos, gracias por continuar con nosotros La directiva del Colegio Dominicano de Periodistas afirmó ayer que el periodismo en el país ha sido invadido por personas sin el mínimo dominio de las técnicas para ejercerlo Continúe con nosotros y manténgase con Aquí TV, Canal 16